Bienvenidos al ruido del revés, estamos nuevamente con... Pokémon hecha negra Esta vez... Es que me quiero metichar todo el fuego, la verdad Yo también estudié en la escuela de entrenadores cuando era joven A ver, que no sé si es hombre ¿El líder del gimnasio? Pues ahora no está, pero supongo que está en la escuela de entrenadores Si lo que quieres es retarle, podrías ir a buscarle y volver aquí En la escuela de entrenadores está justo al otro lado del centro Pokémon Gimnasio de Ciudad, que es líderes de gimnasia del desafío triangular Creo que dice lo mismo acá No sé Hola El celular de los sueños también hay entrenadores ¿Por qué no vas tú también? Seguro que descubres algo Uy, ya que insistes El celular de los sueños sería para los entrenadores novatos Pues yo soy novata Nosotros siempre entrenamos aquí Y tú ves, vamos a fortalecer a nuestros Pokémon Si quieres Preparate un desafío a manos de Chica Tania Chica Tania está acá ¡Prrrrr! ¡Prrrrr! Nivel 8 ¡Adelante Lilliput! ¡Morrisco! No es muy eficaz Ah, no Me parece que Purrón es tipo normal y siniestro de entrada Me va a reventar bastante O sea, sé que su evolución Light Pass es siniestro Pero no me acuerdo si Purrón de entrada ya era siniestro o era normal es que estuviera siniestro Pero por lo visto es el siniestro de entrada ¿Qué me va a hacer? Bruñido Es el ataque más potente que conocen Ahora quiero un Purrón, eh ¡Vamos! No, es la que me va a hacer Pájate Acabamos ¿Bienes que enviarle a Purrón? ¿Quieres cambiarles Un veterans? ¿Quieres cambiarles de Pokémon? A ver No es que voy a hacer mucho para atrás Sale para atrás Me manda Purrón Cambio para atrás por... Eh... Magumi Ya para que Patrota ganen algunos puntos de... de experiencia. Esta es una manera un poco... ...de entrenar a los Pokémon que tengas muy debil. Y que sepas que no tienen ataques muy buenos. Un enemigo usado ayuda, me va a hacer un coñido. Arañazo. Bueno, de entrada podías hacerlos en necesaria ayuda, pero bueno. ¿Qué hace? Repetición. Atrapada por un enemigo. El enemigo usado arañazo. Pero exactamente es que no hay tiempo. Ah, mira. Jejeje, ¿con qué es esto? Un enemigo de perlillas. ¡La caje! Oh, espero que no hagan mucho ruido desde abajo porque... ...no quiero estar de grave esto. No hay necesidad de hacerlo para ustedes también. No hay necesidad de hacerlo para ustedes también. Pero aún así yo quiero hacerlo. ¡Pero no hay enemigo debilitado! Me comía ganas de 25 puntos de experiencia. Patrota ganas de 128 puntos de experiencia. Ha subido al nivel 3. Debería subir al nivel 4 también. Malicioso. Simón, yo sabía. Nivel 5. Wow. Has ganado chica, Tania. Alucinante. Tienes madera para esto. Gracias. Fue un placer combatir contigo. Bueno. Ahí me corto un mal. Ojo, paré corta aquí. Jeje. Me he de superar a los líderes del gimnasio. ¿Crees que vas a poder vencerme? Te voy a hacer caso a un chino padre. Pero puedes ver si puede llamarse a Jabenchano. Jabenchano. Saca patrón. Ah, mía de puta. ¿Pero es porque viene? Hola, ante Lilliput. Debía haber primero puesto para todas y luego se está cambiando. Que fue una. ¡Maldisco! ¿Por qué no le puso nombre a patrón? Ah, mi Lilliput. Ah, sí, porque a esos machos no le quiero poner un mote a la sempra. ¿Por qué? Porque solo se me ocurre un nombre femenino. Ah, mi Lilliput. Otro mordisco. ¿Mordisco? ¿También tiene mordisco? No presté atención, es que hace rato con que me atacó. Por eso digo todo. Muy bien. Esa joven chana enviara a Patrón. Y ahora está enviando el Lilliput. Saco a Patrón y ya también lo vuelvo a cambiar por otro Pokémon. Y todos ganan. ¡Adelante Patrón! No sé, siento que Patrón es un Pokémon drogado por como tiene los ojos. No, le quito sujeto a Lilliput. Regresa cosita hermosa. ¡Adelante Megumi! ¡Qué malicioso! ¡Qué malicioso! De repente me hubo ni bajado. Repetición. Amárralo. No, no. 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 No no. No. LATIGO CEPA Negumi ha ganado 40 puntos de experiencia 4 ha ganado 66 puntos de experiencia Echame enviar a Lilliput ¿Quieres cambiar de Pokémon? Va Muy bien Negumi, regresa Vamos para atrás Vamos para nuestro Lilliput Vamos a atacar a nuestro pequeño Lilliput Venga Venga Vamos a borrastreo ¡Mordistas! Vamos a borrastreo Venga Vamos a brarcheo Venga 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 Otro rato de paella. ¡Se acabó! ¡Ay, ay! Me comió ganar 99 puntos de experiencia, patrullar ganar 100 puntos de experiencia. Tiene patrullar suena en el nivel 6. Aprendí un mordisco. 29 puntos. No sé si se escuchó la puerta. Y mis Pokémon han combatido con valentía. Pues sí, la neta es así. ¿Tú también combates? Oye, ¿cuál es el primer Pokémon que recibiste? ¡Ah, Snape! Entonces este Pampu te vendrá que ni pintado, ¿no? Entonces, Snape, este Pokémon es un tipo de Pokémon muy útil, aunque sea debil controlar el tipo de juego. Así pues, ¿quieres este Pampu? Claro. Aquí tienes. Este Pokémon usa movimientos de tipo agua, así que te salgo tips contra los Pokémon de tipo fuego. ¡Este ha obtenido un Pampu! Muchísimas gracias, chica desconocida. ¿Te gustaría poner un montón de Pampu? A ver... Prácticamente voy a hacer referencia a muchos animes. Uri... Me he drogado. Uri... Ya hice referencia con Apocalorio, es una referencia a Blitz. ¿Cuántos más Pokémon de diferentes tipos tengas más probabilidades tienes de poder hacer frente a cualquier Pokémon que se interponga en tu camino? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me voy a curarlos? Ay, mujer, quítate. Hola, buenas tardes. Ya vengo a darles la otra vuelta. Este, por favor... Este, por favor... Este, por favor... ¿Qué tal? ¿Datos? ¿Naturales a dosis? ¿Me encontraron con nivel 10? ¿Y su valor de sueños? Es un poco payaso. Ah... Habilidad Gula. Fomente el uso rápido de la valla que porte. Esto te vuelve un Pokémon un poquito estupidito, ¿no crees? Ah... ¿Con qué puedo hacer esto? Jejeje... Uy, le doy el culito. Ah, vale. A ver... ¿Cuánto te has dado? Vale, vale. Ya, me estoy emocionando con esos huevos. Me habían dicho que este... ¿Hola? Un líder de gimnasio que me enseñó que cuando un movimiento es el mismo del tipo del Pokémon que lo utiliza, la potencia del movimiento aumenta. O sea que si es un Pokémon tipo fantasma y te hizo un ataque tipo fantasma, lo cual es tu tío. En solo los sueños nativos, fábrica abandonada, ahí te puedes encontrar un Pokémon peculiar al que se dice que se puede hacer con los sueños de materialista. Este... Ah... Pequeña. Ay, Dios. Esto... 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 Los Pokémon de tipo planta son débiles frente a los movimientos de tipo fuego. Y también hay muchas otras cosas. Niño que tierno eres. Hola. Últimamente hay un modelo que me llama la atención. Se llama Camila. Y además de ser guapa, tiene unos Pokémon muy fuertes. Cuanto a que la derrotó. Sí. La fuerza de una entrada verde se mide por el número de medallas que tiene. Si tú también entras, Pokémon debes retar a los líderes de hipnotación y hacerte con cuantas más mejor. Hola. Eh... En la planta superior de centro Pokémon te puedes entrar junto con la GTS. La GTS significa Global Translation Station. Oh, pasa que no sea en inglés. O sea, está haciendo intercambio global. ¿Pueden haberme lo dicho desde el principio? No se hace quedar mal con inglés. Hola. Ay mí, los únicos Pokémon que me gusta entrenar son de tipo fuego. Pero parece que no tienen mucho efecto contra los de tipo agua. Jo. Quizás debería intentarlo con otro tipo de Pokémon. O quizás deberías variar. Ay, la pequeña. Pat. Ay. Hola. Entrenar a 6 Pokémon a la vez no es una tarea fácil. Aunque también hay entrenadores que entrenan a 3 o así y son muy buenos. Ay, creo que aquí no hay este... No hay Petty Lills. Hay estos... Cotones voladores. No me acuerdo el nombre del Pokémon, pero creo que se llama... Eh, como para qué hacen esto. Ay, ya vi un objeto viejillo. Quiero este objeto. Lo quiero. Lo quiero conmigo. Hola pequeño. Velocidad X. Alright. Explicit… ¿Vale? Ya vi. Tal vez hay un objeto viejillo. No hay un objeto viejillo. No hay un objeto viejillo. No hay un objeto viejillo. ¿Qué hay? O sea, no hay un objeto viejillo. No hay un objeto viejillo. Para que para que para que la región sea el portfolio o... No hay un objeto viejillo. Ay, muchas gracias. Conoce a mi esposa gracias a un combate Pokémon. Nunca fui capaz de ganarle. Mi voz es horrible. Se puede decir que mi marido ya somos como todo tipo de Pokémon de naturaleza. ¿Eh? ¿Este lo dice? ¿Está bien? Ay, señora, por amor a Jesus Cristo, no se vaya. El de las Pokémon mientras viajas, ¿verdad? Estoy segura de que tu familia está hablando de ti en este mismo momento. ¿Sabes? Estaba en el extranjero y ella vivía un montón de combates. ¿Hala? ¿Le has puesto un moto a alguno de tus Pokémon? Un moto fortalece el vínculo que hay entre tu Pokémon y tú, ¿verdad? ¿Sí? ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra nueva edición de Las Mil y Un Lenguas. Hoy vamos a aprender cómo se dice ¿Dónde has encontrado eso en ruso? Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Josemifriki. Que sabe muchos idiomas. A ver, Josemif. ¿Cómo se dice? ¿Dónde está? ¿Dónde has encontrado eso en ruso? Pues en ruso no tengo ni idea, pero sé que en japonés se dice... Misuketa. Por ejemplo, ¿Dónde has encontrado... ¿Dónde has encontrado misuketa? ¡Sí! Lo he aprendido en este videojuego que es una pasada porque siempre juego a japonés y le sigo todo... ¡Ah! Exactamente, es mejor acabada, pero, este, en Mitsuketa es, te encontré o algo así. ¿Soridoko de...? ¿Cómo? ¿Soridoko de...? ¿Soridoko de...? Es que siempre es la verdad. ¿Soridoko de Mitsuketano? Mitsuketano. ¿No? Tengo conflictos con el Orne y el K, que también son partículas para... para la pregunta. Bueno, a lo mejor también se puede decir así. Josemi, joder, mamá. ¿Soridoko de Mitsuketano? Tengo conflictos, y yo, este, vamos que mi Japón es muy amplio, entonces yo creo también por eso me va muchísimo a la cámara. ¿Ya hablé con este malviviente? ¡Holeis! Yo no sé cuántas veces he tratado de ganar la medalla de Cine de Cine de Desgrados, lo he intentado en muchas ocasiones, pero cada vez que acabo perdiendo, porque siempre me enfrentaba a Pokémon del tipo que se me da mal. Pues esto te pasa por no estudiar, productor. ¿Hola? Adoro a los Pokémon, es que quieres saber más acerca de ellos. Por eso me apunto a esta escuela de entrenadores. Las habilidades de los Pokémon son muy misteriosas. Tienen efectos muy diversos. Por eso ya los descubrirás durante los combates, pero eso ya lo descubrirás. Joder, no, no sale eso. Hay algunos movimientos que sueles aprender usando las máquinas técnicas. Puedes usar máquinas técnicas cuantas veces quieras, es que ya lo sabes. Si hay alguna máquina técnica que no te gusta, puedes usar otra técnica. Oye, ¿sabes que hay una técnica con la que puedes leer la evolución? Escúchalo, leí en el libro. Cuando un Pokémon está evolucionando, hasta el botón B se cancelará la evolución. Sí, eso es una magnífica técnica. ¿Por qué hago esa expuidez? Ya vi qué es lo que hago para que eso pase. Fue el gravísimo de mi parte. ¿Por qué no pruebas a responder unas preguntas sobre los cambios de estado? Igualito que en los concursos. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes objetos cura el veneno? O sea, el antídoto. ¡Lindón! Respuesta correcta. Siguiente pregunta. El objeto que cura la palestra es el antiparálisis. Pero, ¿qué me dices del objeto que despierta a los Pokémon dormidos? ¡Hola, Reggae! Respuesta incorrecta. Qué pena, intentarlo de nuevo, ¿vale? ¿Por qué no pruebas a responder las preguntas sobre los cambios de estado? ¡Lindón! Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes objetos cura el antídoto? ¡Lindón! Respuesta correcta. Siguiente pregunta. El objeto que cura la palestra es el antiparálisis. Pero, ¿qué me dices del objeto que despierta a los Pokémon dormidos? Digo, respeta correctísima. Sabes un montón sobre los cambios de estado. Como recompensa, tenéis esto. Cura total. ¡Woohoo! El objeto cura total, como su nombre bien indica, es capaz de curar cualquier problema de estado. Imagina, tenías un Pokémon envenenado dormido paralizado. ¡Sas con eso! A ver, en la pizarra hay una explicación sobre los cambios de estado que pueden servir los Pokémon durante un combate. ¿Cuál quieres ver? Vienen al palestado de sus primeras citas. No quiero ver ni una chingada. Si un Pokémon es envenenado durante el combate, irá perdiendo puntos de salud. De hecho, seguirá perdiendo puntos de salud después del combate. Bueno, el Sim, al menos buscar el líder de gimnasio. Tip, hace un trato estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de Pokémon. No te lo sabes. Cruzado por el camino. Por cierto, si echamos un combate, así que no puedo... Ah, si puedo saber los tipos de objetos que tengo. Tengo, merece la pena o no. Ah. ¿Quieres saber si los objetos que tienes son realmente eficaces? Ah. O simplemente saber hasta dónde puedes llegar si no sabes. Podemos luchar aquí dentro mientras no escozamos nada. Me preocuparía si el combate fuese con Bel, porque esa mujer destroza todo. Elsie vs. Terran. Recuerden, desafía menos de entrenador Shiren. Shiren, saca a Tepic. Es un buen momento para usar a Pampo. A ver. Pokémon. Pokémon. Limbooth, regresa. Pampo, tu turno. Ah, no, que es Urio. Se me olvidó que la vió por su motel. En el estado látigo. Mueve su colita. No tengo ni idea que sea que el Pokémon mueve, pero... Una vez en serio, ha bajado. Urio, pisa el agua. Un golpe crítico. Un golpe crítico. De Píxar debilita. Urio, ganó 28 puntos. Liliputa, ganó 28 puntos. Liliputs, voy al nivel 11. Me revienta. Por favor, ente, danza la nebula. Ah, Pprurr. Loin. Quiero cambiar de poca. Va. R�이o, regresa. Megumi, tu turno. Megumi, tu turno. Es importante saber que objeto dar a cada Pokémon, pues mira que yo soy estúpida con esto de dar objetos, no se que no los utilizo. LATIGO TEMPAS! Tengo que conseguirme de... tengo que hacer un poco como tipo lucha. Ayuda! Es que ayuda, nomas tiene este ya... cosa llamada Peti, donde me hago un asco o algo así, vale. LATIGO TEMPAS! No entiendo yo. Oh, no se ha dado ayuda, que no me hago un asco, que no me hago un asco, que no me hago un asco porque no sube si a... Creo que todavía no aprendí asco. Ay, Cheren es muy idiota. Bueno, no es Cheren, se puede. Quiero un burlón. Lo digo en serio, quiero uno. Has ganado contra el entrenador Cheren. Ya veo. Aún estoy verde para poder ganarte. Pues más o menos padre. Por supuesto, es muy importante, no malgastar tus objetos. Por cierto, si esto es para ti. Vaya saranja, gracias. Que lindo. Si ya estaba ya un Pokémon, se le caminará con tus puntos de salto que se venían durante el combate. Sin embargo, puede llevar, pero no usar objetos creados por el humano como las pociones. Bueno, pues ánimo y nos vemos. Vaya a... No me lo podía creer, pero mis Pokémon habían evolucionado después del combate. Ya habían cambiado de forma y todo. ¿Evolucionan o no? Los Pokémon son unas criaturas realmente misteriosas. Aunque tenía que haberlo leído con la fusión. Ahora no se puede subir. Se está llevando a cabo un experimento. Menuda cara que está poniendo Oriza. Bueno, a menos yo sé dónde vive Oriza. Vámonos al centro... Pokémon. Hola, buenas tardes. Ya sabes. Masaje con... Sin hacerle. Gracias por esperarte. Vamos a volver a verte. Vale, vámonos. ¿Hola? ¿Eh? ¿Y tú eres? ¿Qué? Soy Elsie, animetronic. Elsie para la banda. Y vengo a arrebatarte la medalla. Ja, vale. ¿Quieres enfrentarte a mí? Muy bien. Veamos. Al principio. ¿Qué Pokémon elegiste? Ya veo. Elegiste a Snail. En este tipo comenzarás malo en este tipo de juego. Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo. Te estaré esperando en el gimnasio. Trabaja. ¿Pero? ¿Por qué? ¿Por qué...? Me salgo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo si esos son los que se van contando así precisamente. Uno, dos, tres, cuatro y así. No me acuerdo la nena. Porque voy a mentirle. Pues vamos a ello. Hola. Estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio. ¿Me puedes llamar con? Por cierto, gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio. Te daré esto para celebrar tu debut. He hecho obtener agua fresca. Yo mismo. Hola. Hola. Nuestro menú pesado para todo tipo de entrenadores es el orgullo de nuestro establecimiento. Y los líderes de este minuto de Ciudad de Grecia son Maisteo y Milo. En torno a los reconocidos ni uno. Ajajaja, sí, sí. Lo que es fuerte ante fuego es agua. Se me había olvidado de esta parte. Te doy la bienvenida al gimnasio ciudadano. Al que podrás participar para practicar los fundamentos de combate. Pues venga, macho. Preparación, saca menos del camarero Pedro. Camarero Pedro saca Lilliput. Megumi al frente. Tengo que practicar mi grito de batalla. Placaje. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A lo tuyo! ¿Un placaje? Pues si me haces un placaje mi hijo yo te hago un mordisco ¡Otra mordisco! ¡Otra mordisco! ¡Otra mordisco! si quieres cambiar ya saben que ganen un poquito de experiencia sin necesidad de que me lo masacren fantasma es evidente si miestro es un ring si o no en este tipo de ministro no me va a servir sacar para nada y siniestro y siniestro no le afecta fantasma tanto yo recuerdo siniestros deben antiluchas y anti insectos y siniestro no tengo que subir un puro enemigo se va a dañar mi ataque va a bajar hija de tu santisima osea gruñido pero pues ya no importa que tanto su gruñido se me aviente un gato es de chau si creo que fantasma es débil ante tipo siniestro digo esto porque panpur tiene perdón Uriu tiene este lenguetazo que es ataque tipo fantasma creo te ha costado combatir contra mi? me gusta la idea de ganarte de la mujer a ver a ver una bolsita por dios 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 pues a mi me gusta los pokemon de tipo planta y me llamo Milo uuuu pero que dan esto te preguntaras por que somos 3 ya esta bien de tanta charla ya supongo yo depende del tipo de pokemon que hayas elegido al principio se decidirá con cual día nosotros lucharás eso es vamos a ver tu pokemon de tipo planta verdad? pues porque soy bien machote con dicho pokemon voy a hacer terminar ascencias con mi pokemon de tipo fuego yo seré tu oponente ah tengo que darle yuhuuu ser más fuerte de mis hermanos estas jugando con fuego el ciberseo preparo un sopiamar de mi deseo mi deseo mi deseo saca lilypud sabe con nivel 2 estuprita genial sabia ay ya dice yo que tenia que prepararme mas latin o sepa me preocupo porque aun yo no lo subi de nivel vuelvo de critico lilypud enemigo se lo mordisco no puedo creer que hayas dicho eso mi pokemon no aguantate que ahorita me quedo con tu bendita medalla no aguanta padre ohhh ohhh mi mumu tat un latigo sepasigo sin entender que latigo sepa no no afecta mucho jajaja 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 ¡Megumi regresa! ¡Uryut toca! ¡Livel 14! Avivar aumenta su ataque ¡Ay, es mi aguanta! ¡Ay, Uryut! ¡Oh, jodid! ¡Me cago en todo! ¡Para, para, para! ¡Lipica! ¡Cállate el vuelo! ¡Prestó el agua! ¡Calcinación! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Por hecho de niveles! ¡Me va a dar por hecho de niveles! ¡Me va a dar por hecho de niveles! ¡Me va a dar por el hecho de niveles! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pensé que me iba a ganar Va a utilizar otra malta poción Estoy segura de eso Pensé que me iba a utilizar otra malta poción Ya, se acabó ¡Woohoo! ¡Horía ganado! Has ganado la líder, Theo Me has ganado Eh, tuy Ah No, no Tuyo es de atrás, rojo Wow, eres un predio Vas a llegar a la liga Cyrus Acepta esta medalla, por favor No aceptar esta liga Entre la liga ¡Papadre! Esta chula la vamos a ganar. Divine. Esta, puesta, la máquina técnica. Gracias.